Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Borrita, María del Alma. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Borrita, María del Alma. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María del Alma. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María del Alma. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María del Alma. Amores habrás tenido muchos amores, María Borrita, María del Alma. Amor. 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 Amor.